Con semitas, mezcal y hasta función de lucha libre, este sábado el gobierno de Miguel Barbosa relanzó el Museo Internacional Barroco, dejando atrás su estilo fifí que lo caracterizó durante el sexenio moreno ballista. La reinauguración arrancó con la exposición Nuevos ritos, santos, duelos y divinidades del autor Mauro Terán, en la que se expusieron 34 pinturas que mezclan la cultura pop con personajes de la historia de México y la historia universal. En el evento no pudieron faltar las tradicionales máscaras de luchador, comida chatarra y semitas, además de la participación de figuras de la lucha libre como Octagon, Tiffany y el Rey Bucanero. Sin embargo, poco sirvió la inversión de 805 mil pesos para la reapertura de este museo, pues el secretario de cultura Julio Glockner no extendió el horario de visita y el museo cerró sus puertas desde las 7 de la tarde. Gracias por ver el video.